Cuando se vio presionado por los sectores que promovían la abstención del voto en favor del PLD, las promesas del senador Antonio Cruz se volcaron hacia la construcción de la vía. La carretera Sabaneta-San José, de 18 kilómetros de extensión, tiene una hilera de importantes empresas productoras de leche, plásticos y otros que sustentan la economía de aquí. Por aquí transitan 70 mil litros de leche diaria y empresas como Leches Rica, Parmalas y otras, han dicho que si no se repara esta carretera, ellos van a tener que dejar de buscar la leche. Que se comprometieron una vez a hacernos la carretera y la comenzaron y la dejaron abandonada, que por favor, que nosotros necesitamos esta carretera. Millones de pesos se esfuman mensualmente en la capital de la leche. El polvo con cemento vertido en el intento de construcción es una amenaza a la salud de los pobladores en Los Bombones, Los Tocones, San José, La Breña, El Rincón y Martín García en Montecristi. Se hace una pérdida millonaria acá en nuestra zona. Básicamente donde se sacan la mayor producción de leche de nuestra provincia. Nosotros lo que estamos recibiendo del Estado Dominicano fue una promesa, pero para matarnos. Fue la promesa de la muerte que nos hicieron, porque lo que nos han dejado es esas enfermedades que hoy estamos desesperados. A diario nos llegan cantidad de neumonía, esos pulmones de esos muchachos tapados, los jovencitos que asisten a su trabajo con la columna vertebral deshecha, daños renales. Dicen aquí que ya no se trata de una necesidad, sino una emergencia. El Rincón, Baboso, Boca Llaminilla, San José, La Breña, por aquí se trasladan a este pueblo más de 100 estudiantes. Tenemos ya los meses de agua encima. El presidente Medina suspendió el acto de inauguración de una estancia infantil, la única que se ha construido en la provincia y que este martes habría de ser entregada. En la provincia de Santiago Rodríguez, Yomayra del Rosario, 1 más 1.